En Valledupar se realizó la Copa Regional de Fisicoculturismo y Fines, certamen en el que participaron competidores de diferentes municipios del Departamento del Cesar y otras regiones del país. Fisiculturismo es un deporte muy poco conocido en Valledupar, pero que se ha metido fuerte. Tenemos buenas referencias deportivas en el cual cada persona o cada categoría tiene unas exigencias definidas, te valoran cosas diferentes, pero en general lo que buscas en un físico es que se apegue a los lineamientos de cada categoría. En algunas categorías, prima, que sea simétrico, que tus piernas y tu torso sea simétrico y tenga una cintura pequeña, por ejemplo. Como es la clase Fisic, que los hombres compiten en unos bóxers o en tangas negras y valoran todo el cuerpo. También la puesta en escena es fundamental a la hora de competir. Las poses. También están las categorías de las mujeres, que son huelnes y bikinis. Las bikinis son un poco más delgadas y prima más como la estética delgadita, fina de la mujer. Las huelnes son un poco más piernonas, glúteos más grandes y califican más estas zonas. Y también está el culturismo, que son las zonas más grandes. Y es como la tradición, es la categoría más antigua, por así decirlo. Soy el campeón, ganador de la categoría Memphis Seed hasta unos 72 centímetros. La categoría Memphis Seed se divide por estatura. Yo creo que usé la de unos hasta unos 72 centímetros, en la cual quedé de primer puesto. Hubieron muchos atletas, vinieron gente de Bolívar, Magdalena y otras partes del país. En la categoría Memphis Seed es una categoría en la cual se valora mucho la cintura pequeña y una espalda amplia y trabajada. Una estética. No necesariamente las personas tienen que ser tan grandes o musculosos, sino manejar una línea estética en la cual va a primar mucho la cintura pequeña o la cintura de avispa, que llaman. Nos califican el torso y las pantorrillas. Las piernas como tal, lo que es el cuádriceps, no lo califican, ya que competimos en bermudas, que llegan hasta las rodillas. Al ser el campeón de mi categoría, gané el pase a los nacionales en pastos, que es en dos meses, para representar al Cesar en la categoría a la cual gané. Este evento fue financiado por Indupal, gestionado por la Liga de Fisiculturismo del Cesar, la cual la presidenta Lorena Trespa, Trespa Lacio. Ahorita vamos a gestionarlo de los recursos que nos va a dar Indupal para ir al campeonato nacional. Y bueno, confiando que nos ayuden en este sueño de lograr y alcanzar, conquistar las tarimas a nivel nacional y traernos ese triunfo para el departamento. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de... Punta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología. UCI Hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.